Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Potasio, ¿Por qué y cuánto? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo, quiero hablarte de la importancia del potasio. Te puedo decir que si tu cuerpo no tiene suficiente potasio, nada, nada, nada va a funcionar bien en tu metabolismo. En las operaciones de los sistemas NaturalSlim que tenemos en muchos países, usamos un potasio que nosotros llamamos Calsorb. Calsorb es una forma de potasio que es bien absorbible, es un formato, es un tipo de citrato de potasio, es como activado, que en pruebas que hemos hecho pues se absorbe muy bien, porque el tema con el potasio es que sea un potasio muy absorbible, todos los potasios, hay 8 clases de potasio. Yo siempre trato de buscar el que mejor se absorbe, este pues nos ha dado muy buen resultado. Pero quiero explicarte en la pizarra por qué y cuánto potasio. Fíjate, en episodios anteriores he estado aclarando que los médicos le tienen miedo al potasio y también he aclarado por qué les tienen miedo, les tienen miedo porque les han vendido un montón de información falsa, ya que el potasio es como un tema de supresión. Cuando digo un tema de supresión es que allá en el año 1926 la industria farmacéutica se dio cuenta de que si la gente seguía tomando potasio, pues se les iba a caer el negocio de la alta presión y se les iba a caer el negocio de la diabetes, porque tanto la alta presión como la diabetes se mejoran dramáticamente cuando la persona empieza a usar potasio. Así que convencieron a todas las autoridades del mundo de que el potasio era peligroso, no hay mentira más grande que esa y hoy en día pues las cápsulas de potasio en todos los países vienen de un solo tamaño 99 miligramos, de hecho es una cápsulita tan y tan pequeña que es como así chiquitita, es porque está regulamentado supuestamente y porque hace daño, pero es todo lo contrario, nada te hace más bien que el potasio, de hecho es imposible adelgazar o controlar la diabetes o bajar la presión sin potasio. Ahora, el potasio se necesita porque las células dentro lo que tienen es potasio, símbolo K, el símbolo del potasio y fuera de las células lo que se supone que haya es sodio, sal, eso es como se supone que sea. El potasio siempre trabaja con magnesio, pero hoy vamos a hablar de potasio en específico. Sin potasio el cuerpo no tiene forma ninguna de orinar la sal, cuando tú tomas potasio tu cuerpo orina la sal, así que no importa cuánta sal tú comas, si tú tomas potasio tu cuerpo la orina, el problema es comer mucha sal sin tomarse el condenado potasio, entonces sí porque ahora se acumula y te sube la presión, la sal, el sodio te sube la presión ¿Por qué?, porque retiene líquido, pero ¿Qué pasa?, el potasio, el potasio es un diurético, lo que hace es que baja la presión ¿Me sigue?, ¿Por qué?, porque orina la sal. ¿Por qué potasio?, bueno cuando el cuerpo tiene suficiente potasio, el hígado puede acumular lo que llaman glucógeno, el cuerpo humano corre con glucosa, glucosa es la azúcar de la sangre, pero la glucosa cuando ya el cuerpo utilizó lo que necesitaba, lo que sobra se convierte en glucógeno, eso es una glucosa para almacenar, es como si fuera un puré de papa, es una glucosa deshidratada y eso se guarda aquí en el hígado. Lo que te permite estar muchas horas sin comer, sin que te de hambre es que tu hígado esté cargadito de glucógeno, pero el cuerpo no puede crear glucógeno si no tiene potasio, así que cuando tú le das potasio a tu cuerpo, el cuerpo puede el exceso de glucosa que tenga, guardártelo en el hígado. ¿Por qué potasio?, bueno el potasio controla el ritmo del corazón, cuando digo controla el ritmo del corazón es que el corazón lleva un ritmo ¿no? Si una persona empezara indiscriminadamente a tomar montones de potasio, montones de potasio, montones de potasio y no le hiciera caso a nada de la salud, pues posiblemente tendría algún problema con el ritmo del corazón. De hecho, en mi libro de diabetes, en este libro Diabetes Sin Problemas, el capítulo más largo de este libro se llama potasio y magnesio, es el más largo ¿Por qué?, porque tuve que ponerle como ciento y pico de referencias clínicas, referencias científicas para que mañana no me acusaran de que yo estaba recomendando algo que era peligroso, porque a los médicos le han vendido la idea de que el potasio es peligroso, es una solemne mentira. De hecho, lo que es peligroso es no usar suficiente potasio. Imagínense ustedes que la Asociación, la Academia de Medicina Nacional Americana, que es la que establece las necesidades de los nutrientes, establece que un adulto debe utilizar 4.700 miligramos de potasio por día, eso son 4.7 gramos, 4.700 miligramos, eso son 47 cápsulas de estas, se supone que una persona utilice. Claro, los alimentos tienen potasio, pero los alimentos que más potasio tienen son vegetales, ensaladas, las hojas verdes, eso es lo que tiene potasio. La carne, el queso, el huevo, nada de eso tiene mucho potasio, el potasio está mucho en las verduras, los vegetales y demás. Ahora, se supone que una persona adulta, según la Academia de Medicina Nacional Americana, utilice 4.700, pero ¿sabe cuánto está usando la gente? La última encuesta que hicieron, estaban usando 2.100, o sea que en vez de 4.700 están usando 2.100, menos de la mitad. ¿Qué pasa?, se supone que el sodio, la sal, que es el contrario del potasio, se supone que una persona use 2.000 miligramos, esa es la recomendación. ¿Sabe cuánto están usando? 4.400, esa es la última encuesta que se hizo en el año 2012, o sea que todo está al revés. Obviamente mientras la gente usa mucha sal y poco potasio, pues la industria farmacéutica está de pláceme, porque están vendiendo medicamentos para alta presión, diuréticos y los diabéticos están descontrolados, porque sin potasio no se puede quedar glucógeno, sin glucógeno se le baja la azúcar al diabético, se le baja la azúcar al diabético, tiene que comer, si tiene que comer le sube el azúcar y entonces hay que poner insulina. Entonces lo que mantiene toda la industria funcionando es la falta de potasio. Ahora, ¿Cómo usted sabe cuánto potasio necesita su cuerpo? Bueno, su cuerpo ya sabemos que necesita 4.700 miligramos por día de potasio. ¿Cuál es la mejor forma de adquirir el potasio? Pues usted hace jugos de vegetales. Si usted puede hacer 2 jugos de vegetales al día, cada jugo de vegetales que usted haga de 8 onzas, 250 mililitros, va a tener aproximadamente como 1.200 miligramos de potasio. Así que si se toma 2 ya usted tiene 2.400 ¿verdad?, si pudiera hacer eso. Ahora, si no puede hacer eso, asegúrese de usar suficiente potasio. ¿Cómo usted sabe cuánto potasio necesita su cuerpo?, le voy a decir facilito. Hay 3 manifestaciones de bajo potasio, 3. Una, usted tiene deseos de comer dulce, dulces o carbohidratos refinados. Cuando usted por la noche siente ese deseo ferviente, hay unas galletitas, hay un pancito, hay un dulcecito, hay un chocolate, créame, no es que usted sea vicioso, es que usted está bajo de potasio, porque cuando usted está bajo de potasio le va a dar hambre, pero específicamente por los carbohidratos. Forma 2 de saber que está bajito de potasio. Cuando usted le da calambres, un calambre, esos calambres que dan así en la pantorrilla ¿verdad?, que son desesperantes de noche, eso es por falta de potasio. Calambre, igual a falta de potasio. Si empieza a tomar potasio, usted verá que el calambre se va. Tercera, si usted le amanecen los pies o manos hinchadas de agua, o sea inflamadas de agua con retención de líquido, usted está a falta de potasio. Así que la forma de saber cuánto potasio usted necesita, pues usted puede empezar a utilizar, como estas capsulitas son pequeñas, usted puede empezar a utilizar 3 al desayuno, 3 al almuerzo, 3 a la cena ¿ok? Todavía le está dando uno de estos 3, deseos de comer dulce por la noche, calambre, pies o manos hinchadas, ok súbalo, ahora van 4, 4 y 4. Ah, todavía le está dando, ahora suba 5, 5, 5. Nosotros en la práctica hemos visto que podemos llegar hasta 8, 8 y 8 antes de que a la persona se le vayan estas manifestaciones. Cuando a usted se le vayan estos avisos del cuerpo de que está bajito de potasio, usted verá que usted no tiene ningún problema, puede adelgazar, puede controlar su diabetes, puede dormir bien y puede no sufrir de ninguna de estas cosas, ni deseos de comer dulce por la noche, ni de calambre, ni de manos o pies hinchadas. Esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.